¿Qué onda mis amigos de Impacto Crítico? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, una vez más aquí con State of Decade y les tengo una sorpresa. Estoy ahorita justamente consiguiendo las armas especiales que les comentaba. Acabo de comprar una y todavía tiene más. Vamos a terminar de comprarla. Ya tendríamos cuatro y tendríamos también las armas de cinco tiros para los Jogernats. Entonces solo nos estarían faltando las armas de 150 tiros y serían todas las que nos faltarían. Estamos muy cerca. Posiblemente podríamos subir ya en este momento al siguiente nivel. Así que vamos para allá. Vamos al juego. Estamos justamente aquí en la compra. Aquí está nuestro comerciante. Ya le compré una. Tiene dos. También tiene este que son 30 tiros. Es excelente. Y luego esta otra que es de 5 tiros. Ahí se me acaban de ir de 5.000. Ahora voy a comprarle también estos porque estos son muy difíciles de conseguir. Igual que estos que se necesitan mucho para el momento de estar aquí en la batalla. Sobre todo en los siguientes niveles vamos a empezar a rebotear para traer cosas que venderle aquí a nuestro comerciante. Y volver a recuperar y cambiarnos de mapa para irnos al siguiente nivel. Vamos a ver. Ninguna de estas cosas sirven pero todo se lo voy a vender porque es mejor irle vendiendo este tipo de cosas. Miren en 102 me las compra. Perfecto. Y este que es de artesanía me lo compra en 85. Perfecto. Ahí recuperamos un poco. Vamos a ver. A ver miren 12 tiros. Es una maravilla este. Y esta otra. Necesitamos más de estas. Vamos a ver si este puede tener más. Va a estar 3 horas ahí. Así que espero. Espero nos consiga más. Por otro lado vamos a ver. Si efectivamente esta. Esta. Commander. Nos mantiene. Uy 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 ver nada más. ¿Cuántos? Tome la. Ah, tenemos una horda que necesitamos más puntos de influencia. Ahí les hicimos la horda prácticamente. Y por aquí tenemos un apestoso y a otro Juggernaut. Van a ver porque les digo que esta es una maravilla esta arma. Aquí estaba el Juggernaut. Aquí está. Hola chiquito. Ah, se le torce la mano al Bug. Adiós. Cuatro tiros y con eso quedó. Ya está loca tirándome fuego. No dios. Ah. 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 Ah, hay otro ¿Dónde está el otro? Acá estás Abadito Suélteme, suélteme Suélteme Ahí viene otra horda Vamos a ver quiénes son Me faltan, me faltan Ahora sí 20 de influencia, buenísimo Y nos deshicimos de un montón Esta horda nos quería agarrar No la pelaron Ahora tenemos otra misión Pero Ahorita Ahorita los agarramos ¿Ven cómo se le decía el bracito? Y el apestoso que anda por aquí Ya ni lo vi Bien, entonces esta Quiero que deje esta arma Que deje todo esto Justamente Esto, esto, esto Y esto Aquí agarramos esta arma Cambiaremos a esta Esta ya trae dos Una que le había puesto Y la otra que compré Ahí está Entonces Ahí está Y Vamos a ir a terminar Una misión Con unos Que nos están pidiendo Y pidiendo recursos Y que ahora me están amenazando Ahorita van a ver Al Sots No se le amenaza Pequeños Aquí está Bien Así que ahí está Estos Vamos a ir por ellos Los destrozaremos Y vendremos A el siguiente capítulo Para Ir armando Nuestra graciosa vida Del mapa Recuerden que todo tiene que ir Más o menos Como que planeado Para tener Este Mira Tomala 25 puntos más Bien Tres minutos Dice Para que acabe La El tiempo Que estos nos dieron Vamos a ver Toma Vamos a ver Que quiere Esta Tiene una linda base Y la queremos Le daremos un poco de tiempo Para que se vaya Luego será nuestra No te quedas Con nuestro hogar Vámonos 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 Pues ya se van a poner Rojo Y Ahí Los terminaron Si Lo mismo digo Vámonos Vámonos Ah si Reloading No te quedas Más Tú Aguas Son Perros Toma Así te acaban Estos Pero Los acabamos Buenísimo Buenísimo Cosas que venderle Vamos a ver Este Estaba muy chichurufo Ahí está Y acá está la otra Sentiste que podías ¿Verdad? Dos A nosotros No se juega Ahora Estos Se ponen Se ponen Todavía Más perros En el siguiente Nivel Déjenme decirles He perdido Muchos En el siguiente Nivel Por lo mismo Vamos a ver Miren 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 Otros Puntitos Extra Aquí Toma Cállese Screamer Entonces Vamos a vender Para recuperar Todos los puntos Posibles ¿Por qué lo hago De reversa? Porque de reversa No se jode El coche Se jode Menos ¿No? Comerciante Errante Misterioso Jefe Militar Ok Entonces Toma Esto Alguien A mi Caminita Listo Tenemos Misiones Bien Y Por ejemplo Cosas Que podemos Vender Todo Esto Hemos estado Construyendo Todo este Alcohol Ahí está Todo el alcohol Que estábamos ¿Qué fue eso? Ok Entonces Gianni Y Banshee Vamos a ver Banshee Inicia su misión Las obras Son las que me dicen No puedo dejar Banshee Abandonar la misión Quizás sobre la interna Porque no la misión Bueno Vamos a ver Que quiere Banshee Ok Regresa al corral Donde tu hijo Y tu Asistió La última pelea Del renacimiento Ok Ahí está Y ahí está No, bueno Vamos a irnos una menos Porque Ahí está Ah Donde tenemos que ir Las obras Aquí Bien Tenemos que encontrar Una cosilla Hacemos que no sea Tan complicado Con estos Aquí Vengan 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 Como están atorados En la piedra Estamos cortando Caminos Chicos Bien Contra la piedra Del cheat Bien Bien Seguramente Está ¡Guau! Están pero ya ganan esto es lo peligroso que viene en orden se movió otra vez hay que hacerse salió este gol qué hago me acabaron las balas de estas entonces vamos a buscar al espacio que nos hace falta pero suena como un grito no sabía dónde estás dónde estás dónde estás hijo de la madre no te veo es un pinche man a los que vas a calentar dónde está ahí está que tiene que aparecer el arma encontramos las armas buenísimos explicar la espada buenísimo ahí está queda un arma vamos a ver si podemos llevarla a estamos de este lado la camioneta creo que no también la tenía llena sí muy bien y tomar la otra masa que está aquí pero acá tengo que ir a 3 sin alcanzar espacio y vi tres armas bueno en fin dejéles aquí está no va y ahí está y había otra pero este que fue ya no estaba no para aquí según ya era aquí en fin vámonos entonces jefe militar informante comerciante errante misterioso here we go y y ah y y y y y y y y y apesto cine y ahorita se va a poner densa la cosa quiero ver el siguiente asedio de los borracarranos estos van a ver eso fue lo que explotó hace rato tenemos ya 5500 de los 4500 de volada vamos a ver si podemos llegar más alto recuerden que necesitamos como los 900 9999 puntos para podernos cambiar lo que cuesta un montón tomar electricidad, agua, todo esto comercial bueno dime que tienes más salvas todavía no te vendo esto te vendo esto 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 5900 perfecto y por este lado vamos a tomar todo esto dejaremos esta y esto y esto para tomar esto y esto quitamos las balas nos perdamos ya vendemos todo esto hasta el chanquito 185 por este 45 9 réplica de la espalda más tarde bye máximo nivel de exploración y nos llevamos todo lo que podamos esta rola que bueno que le dice caso a mi cabeza dice vamos por otros ay güey no vamos vamos a ver si alcanzamos a llegar no doy cuenta o no vamos a llegar a la casa señores vamos a tener que dejar abandonada nuestra camioneta ahí se nos acabó la gasolina va a correr aquí ¡Gracias! 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 ¡Uff! Vamos con nuestra canmioneta Tenemos un apestocito por ahí Y....Lista ¡Suéltame! ¡Suscríbete al canal! 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 Casi regreso a los 8000 En dos viajecitos, estuvo buenísimo Uff, buenísimo 8000 8600 Excelente, espero conseguir más de este Y ahora lo que nosotros queremos hacer es Ver las puertas abrillas, esto es donde vamos a escapar Entonces lo que estamos es empezar a producir todo Tomar nuestras 4 camionetas nada más con las que nos vamos a ir Así que empezar a ordenar todo, todo, todo Y convertir todo, todo, todo There's a big pack of uglies headed our way Oh boy, are they in for a big surprise This stuff would be useful So I brought it home Not gonna lie We have a truckload of zombies coming in There's a segundo I hate ferals Ah, no, 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 no. I gotta kill that screamer! More of them on the way! Rock and load! Come on! No rest for the wicked! We've got another Wade coming! Let's go! There is a... o sea que tenemos a un changuito acá que hay que matar porque listo 200 8800 vientos y está y esta viento son atalados entonces que la de esta camioneta de dónde está esta camioneta pero acá tengo otro tiempo así que esta me la puedo llevar esta que trae hay que meter todas las municiones posibles en una sola todos los materiales gasolina medicina vientos entonces materiales aquí los empezamos a transformar en tornillos medicina las empezamos a transformar en cura excelente esto también viene vacía tenía dos vacías tras la ciudad hay que empezar a acomodar todos los autos aquí no y y Muy bien No trae nada No viene repleta Bien, entonces Of, destruida Ok La de medicina Esta va a ser la de medicina Esta va a ser la de municiones La número 2 Y la número 3 Va a ser la de Gasolina Gasolina Ok, carro aplastante Que está ya Vamos por el de una vez Y la regalita me encontré ahí Y a la de municiones Perfecto Bien, entonces Ordeno todo esto Porque que nos vamos a llevar Cabe más en estas Camionetas grandes Que en estas pequeñas Solo puedo llevarme Cuatro autos Suficientes Al siguiente mapa Entonces lo que me interesa Es tener una De cada una Porque será complicado Obtener todos los recursos Necesarios En municiones Bien, entonces Listo Municiones está Me falta medicina Y aquí ya está Así que Esta Puede ir Ah, perfecto Voy a ver Los alimentos Esto va a ser La de comida Más bien Bien, entonces Ok La de comida Ah, no Es que es gasolina De qué hablas Gasolina Gasolina No, no Gasolina Municiones Ayer, mira No Está Así que municiones Amén Ah, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? la medicina era esta y nos parece que ahora vamos por ésta estas armas para que chiquita Moliciones, municiones, medicina, bueno, tenía que haber hecho esto hace mucho, pero bueno, se ha acabado de una vez. Antes de partir, tenemos un montón de tiempo, tenemos que hacerlo antes del amanecer y por eso lo hacemos. Moliciones, municiones, materiales, estamos casi, casi justos. Entonces, quiero que hay que hacer, son semillas. Listo, ahí está la desperdicia hasta el momento. Ahí está. Comerciante misterio. Bien, todos, vámonos. Vamos a ver si tiene un montón. Bueno, esto nos va a llevar un rato, así que bueno, está buena, ya que es de noche, pero vamos a acomodar todo aquí. Ok, medicina. Estos dirán, ¿por qué lo ordeno? Pues porque en esto saben cuántas llevo de medicina y eso, y no llevar menos de una y más de otra. Todo lo demás se va a ir ordenando como sea. Materiales, para acá, materiales, para acá, materiales, aquí, perfecto, ahora vamos por este de acá. ¿Qué hay aquí? Uf, cómo bien hay materiales, excelente. También destruido. Vamos a hacer una pausa hasta que termine el texto. Listo, continuamos, y no va a ser mucho aflojado a todos. Ok, amigos, entonces, hemos terminado de acomodar. Ahora, vamos a hacer unas cuantas balas por aquí. Otras por acá. Ahí está, de este lado. Más alcohol, que fue lo que nos salvó hace rato. Ahí está completo. Listo. Y tenemos otra misión, tenemos 9.200. ¿Qué es la que trae esta? Trae este, trae materiales. ¿Cuántos de materiales tengo? Alcanzame, T53 de 52. Quiere decir que... No, tengo que vaciar y ponerlos así. Así es. Así es. Bien. Ahora... Un maldito. Un maldito. Un maldito. Un maldito. Son de estos que no nos sirven para nada. Y... Un maldito. Un maldito. Un maldito. Un maldito. Un maldito o de algo no sirve. Para nada. Y ya le vamos a vender al chango de onda. Y esperaremos. Ya yo con nadie. Creo que aquí la acabo de reinar. Sí. ¿Dónde está? No. Eran... Míos. Sí. Ah, se subió hasta allá. Changuita esta. Así que vámonos para abajo. Así que suba. Me subió. Y nos vamos a vender al coche, que es lo más rápido para llegar. Así que... Vámonos a... Vamos a... Hasta allá. Súbete. Bien. Bien. Ahí estamos. En camino a terminar esta misión. Ah, oh, oh, oh. ¿Qué pasó? Y se me fue el... Camino. Y, bueno, uniendo... Dios mío. Los hombres... Vienen a vernos aún. ¡Suscríbete! ¡No se salen, maldita! ¡Oye, me están partiendo! ¡Miau! ¡No se salen, maldita! ¡No! ¡No, aina va järjestel! ¡No, aina va järjestel! ¡No! ¡No, aina va järjestel! ¡Suscríbete! y no mis amigos ahí están 120 de influencia buenísima ahora que tienes para vender nada que me parezca relevante ahora vamos a buscar al conociente ranta misterioso a ver si podemos entender algo más no hay mil trescientos bien dos horas más va a estar ese comerciante rante buenísimo se nos acaba la gasolina otra vez no puedo creerlo tendré que ir directamente a la base y luego venir por este así que trataré de llegar creo que si llega pero que si llega hay que ver aquí aquí no llegamos vamos a dejarlo aquí y corramos a la base que está bastante, bastante cerca y bien, este de comida lo regresamos aquí perfecto y uno, dos, tres cuatro, cinco, son todos los que tenemos de comida, perfecto este está aquí quemándose podríamos llevarnos este otro, sí para terminar en la misión bien, vamos a ir con estos en caso de infestaciones medicinas medicinas que van a funcionar muy bien estas no sirven para nada y todas estas, así que todo esto me va a funcionar voy a llevarme este, tiene gasto no suficiente, sí, voy y vengo sin problema con nuestro comerciante, misterio ah 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 al final que tiene, ya ah pero te voy a vender esta buenísimo oh yeah, me with this Bien, entonces ahí tenemos ya casi todo lo que necesitamos En la siguiente misión vamos a montar los 999 Y de ahí empezaremos a movilizarnos a la siguiente base Ya casi amanece, eso está bueno Ah, es verdad Estos no están estacionados Así que en lugar de este, ah no, en lugar de esta de aquí, esta Cambiemos a el que tiene la misión que es Sánchez y Sánchez Si queremos sobrevivir, no podemos dejar que los zombis pierda nuestra ciudad Tienes los grandes cojones de esta locura Ah, chinga, ¿qué es esta? Ahora tenemos una misión para esta changuita Ya sé que es Hey buddy, I almost missed you ¿Qué prestación quiere que vaya a destruir esta cosa? Ah, esa, me gusta, está solita y todo Me gusta, me gusta, vamos a dejar un poco de estas balas Tomaremos un poco más de estas, de estas Eh, de estas, bien, me gusta eso, sí, perfecto Ahora, vámonos Ah, ya casi amanece Rápido, 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 rápido Cambiar a esta A la subida Oh, entonces Rápido Dejemos este Y dejemos Estas aquí Hoy no cabe por ahí La gasolina no vaya a volver a pasar Quedarme sin gasolina Y ahora no voy a estar cerca de ¿Dónde voy? Así que Gasolina Mientras Ya estaban diciendo Tendría que estarme cambiando Y no está pasando eso Y que tal vez tenga que pasar otro día para cambiar Que no es bueno ir de noche a cambiar Y más si vamos a aumentar el nivel a terror O el nivel de dificultad O el nivel no 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ahí está ok está en la cocina y y y vamos a ver cuál es la otra misión que falta aquí que es jefe 20 es esa dice para hablar con visitante toma el control de jenny esta es la misión última porque se dan cuenta ya terminamos con los núcleos de plaga había 16 16 los hemos eliminado a todos tenemos ya todos estos azules son gente que está con nosotros son aliados inclusive estos de aquí que son tontos todos todos son aliados todos ya somos aliados estos son estos de aquí ah caray ya se volvieron a ir los del taller de reparación está que qué qué chistoso se volvieron a ir y no supe ni a qué horas en clave frío el grupo hostil que quiere aliarse con la coalición mmm en clave neutral podríamos destruir a ese enclave antes de ir a cualquier cosa pero lo que tenemos que hacer aquí es bueno descarta a esta este como nos falta mucho para ser ciudadano vientos en la base que tenemos hay que hacer más combustible más 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 semillas esto es lo que hay que hacer en este tornillos vientos ahí está el reconocimiento de gron wow ahora más todo lo que tengo a mi alrededor ahora sí estoy rodeado que haremos tenemos que tener nueve puntos no podemos tener comerciantes pero podemos ir a comerciar con nuestros aliados vamos a ver entonces lo que yo de estos son municiones con estos no pero con estos sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver nada que me interese así que vamos al siguiente vamos a este ahorita lo que voy a hacer voy a visitar los enclaves voy a comercial con ellos vamos a ver no recibieron cartas qué pena vamos a ver hay todos bien recibiéndome hola hola friend what's new 964 tengo 96 4 ahí está 99 y que te puedo vender que casi no utilice nada nada lo que voy a hacer es comercial contigo comprarme este por esto arreglo mi auto bien siguiente es esta y que vamos a ver que onda con ese que No, no, no Misiones, perfecto Misiones Deberlo esto Debole la gasolina La gasolina La gasolina Ya I take care I take care ahora la vuelta va a ser para ver a estos aquí luego el comerciante acá así que vamos a ver y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 muy bien vamos a ver que podemos es más sabes que te voy a llevar a comerciante te voy a reclutar y entonces vamos a ver qué tiene este de acá de una vez qué auto es ese ahora otro emperador fascinante sí y por qué sanguíta del demonio fascinante vamos y ya tienes algo para para vender al más y las otras veces ahora esto tiene nada pero que exprimimos todo lo que tenemos que exprimir ahora vamos a irme ya no todo chiengos que te demos ayala me va Otra más que me llevo 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 Porque vamos a llevo Otra más que me llevo Otra más que me llevo Otra más que me llevo Vamos a subir Otra más que me llevo 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 ¡Viva! 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 No room for that ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Es uno? No, pero eran dos ¿Dónde está el otro? ¿Casi me mata la historia? ¿Casi me mata la historia? ¿Dónde está el otro? ¿Casi me mata la historia? ¿Esto tiene medicina? ¿No? ¿Esto tiene medicina? ¿Lo ve lo que tienes? ¡Vale! ¿Vale? ¡Ahhh, si tiene medicina! ¿Se puede ver? ¿Se puede ver con la medicina? de toda medicina y aquí vamos a dejar esta vamos a regresar a nuestra base y nos vamos a cambiar pero vamos a dejar que así nos matan así que la vuelta está pasando esto aquí hay contra el poste aquí y No, no, no ¿Por qué estoy poniendo mi pierna? ¿No entiendes la palabra cruz? Esa fue una buena idea. Vámonos. Dos de los tres, ya dije la última. ¿Por qué no? Ahí está. Vamos. Y... Vamos a nuestra base. Tendremos la oportunidad de ver si... El chango este tendrá... Más armas. Tiene que atraer más armas antes de que nos vayamos. No, no traigo. No, no traigo. No. 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 No sé si estamos listos ya o no. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos para allá. Ya tenemos... Los suministros, las balas, las herramientas, los sobrevivientes... No... No. 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 nos quedamos aquí viendo nuestra visión ahí va a nuestra recluta que teníamos que a nuestra seguidora ahí va seguimos viendo cómo se va del mapa ahora apuntar y se va a quedar quita de eso no me vaya a disparar está bien córrele entonces hoy día 58 58 ahí está quiere decir que nuestra base está para producir más vamos a dejar así porque como nos vamos a cambiar bueno esa es la idea mejor creo que tendremos que esperar un poco más así que ahí está listos de la comunidad este la comunidad que tenemos de que es el jefe militar sala muerta así vamos a cambiar ahí está regresamos la misión vamos a dejar que se le cumple nuestra comandante nos vamos a parar de nuevo aquí a ver el horizonte para prepararnos como les decía aquí tenemos 2170 700 200 de estas tenemos 70 balas debemos de crear a más de estas son las que más se usan tenemos de todo entonces aquí este lo que hay que hacer gastar y hacer todas las balas antes de irnos esa se tiene que preparar y con lo que tenemos listo hacer también tornillos usaremos un montón de tornillos en reparar autos y etcétera así que de balas creo que lo que más nos conviene ya vemos que son estas y estas así que vamos a hacer una de esta de esta de esta de esta intentando te no te te a dejar las balas ya terminada listo y ahí están amigos obtuvimos obtuvimos en este capítulo las armas que queríamos estas armas de de cinco tiros y las armas de 12 que son justamente las armas que llevarán a salir de este mapa pero sobre todo a llegar al siguiente nivel de el siguiente nivel de dificultad que vamos a la zona de pesadilla no estábamos viendo qué cuál es nuestra nuestra zona actual estamos en terror pasaremos a pesadilla este dificultad ahorita mi amor ahorita ya casi terminó mi vídeo de la zona a todos y esta es a la que nosotros nos vamos a ir que es pesadilla en la siguiente que vamos a tener así que bueno mis amigos ya saben aquí los espero en el siguiente capítulo vamos a terminar este juego hasta que lleguemos a la letal vamos a ver cómo nos va aquí en este óptico y todos los espero gracias por acompañarme estamos aquí en contacto mis amigos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.